El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Para efectos de Veracruz, el dato más interesante se relaciona con el hecho de que el 80% de los habitantes de la entidad considera que vivir en ella es inseguro. Ese indicador ubica a Veracruz entre los estados en los que la población se siente más insegura. Otras entidades son Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Jarisco, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Tabasco. Sin embargo, sólo Zacatecas, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tabasco superan la percepción de inseguridad que se registra en la entidad veracruzana y de ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes. Le invito a leerla en Horacero.mx